Noticias del Táchira que próximamente va a ser inaugurada por el ciudadano gobernador en un programa y esto es un aporte que hacen las instituciones adscritos al gobierno del estado en contribución para la comunidad y que el buen disfrute de las actividades deportivas en estas diferentes canchas ubicadas en la avenida Simón Bolívar conocida como la marginal del Torbe pero seguiremos contribuyendo, la vamos a embellecer y estar haciendo una constante supervisión que no la vayan a hallar que no se van a hallar las cosas que se le están colocando y que la comunidad tome conciencia esto es un trabajo de corresponsabilidad también con los órganos de seguridad con las instituciones de la gobernación de mantener lo que se le está haciendo hoy en día aquí en estas canchas deportivas Noticias del Táchira